Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy en día les voy a estar compartiendo la decoración de aquí de mi baño para esta temporada de otoño. Espero que alguna de estas ideas les pueda servir a cada uno de ustedes. Ustedes saben que mi baño es bien pequeño, pero lo hago con todo mi amor y cariño para todos ustedes. Dios me la bendiga a todas ustedes. Gracias por estar en esta casita. Si eres nuevo, bienvenido y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo. También quiero invitarte a que me sigas por el canal de Vlogs. Ahí estoy como la Cruz Vlogs. Y bueno mi gente, yo desde aquí les mando muchísimos besos a cada uno de ustedes. Abrazos de oso, miles de bendiciones. Y si tú quieres saber cómo estuve decorando mi baño para esta temporada, vamos a comenzar con este videíto. Voy a comenzar mostrándoles las cosas que voy a estar utilizando para decorar mi baño. Aquí tengo lo que son las toallas. Esta la voy a estar reutilizando. Estas sí las compré. Esta la compré en la Big Loss. Me salió en descuento por $2.50. Estas que vienen dos, las compré en la Burlington por $3.50. Esta es una manualidad que estuve haciendo en el canal, al igual que el arreglo que están viendo por ahí. Esto los hice en el canal. Todos estos videos se los dejo en la cajita de información. La cortina que está aquí les dije que la compré en especial en un video de compra. Se las mostré también por solamente a $3.99. Es lo que yo estuve pagando por ella. Ahora vamos un poquito para acá. Este cuadro de espejo lo compré en la tienda de la segunda. Los frascos yo los estuve haciendo. También hay un video en el canal. Esta es una para la jabonera. También la compré en la Burlington el año pasado en descuento. Las calabacitas son de la tienda de la segunda. Estas son unas flores que yo ya tenía. El frasco lo compré en la tienda del dólar. Y pues esta es una cortina plástica. Que esta siempre me gusta cambiarlas. Digamos que mensual. Me gusta cambiarlas porque si no agarran un olor. Ahora las voy a mover otro poquitito para que ustedes puedan ver lo que tengo por acá también. Miren esto. Esto que está aquí también se los mostré en compras de la tienda de la segunda chica. Ahí estuve comprando esos dos como la bandeja. Esta como para colocar todas las cositas que voy a estar utilizando. El tapete que voy a estar utilizando es ese. Está como entre color gris y azulito. Así que me gustó mucho. Me costó mucho trabajo porque no quería tanto azul en el baño. Entonces estuve comprando este que lo compré en la tienda de Burlington. Ahora esto de aquí chicas lo compré en la tienda de la segunda. Y miren esto me costó solamente $2.99. Siempre me gusta tener en la bañera de estos por si uno se puede caer. Que no se vaya a caer o algo. Entonces me gusta mantener de estos. Y miren por solamente $2.99 lo estuve comprando allí en la tienda de la segunda. Y bueno mis chicas esto es todo lo que voy a estar utilizando para decorar mi baño. Para que ustedes ya más o menos se den una idea. Y vamos a comenzar con la decoración. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.